Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Matecito, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Matecito. Matecito. Antes de una gran anécdota. ¿Bien los pibes? Bien. ¿Bien vos? Impecable todo. ¿Qué onda, Cristín? ¿Algo para saber antes de arrancar esto? Hoy les traigo una que juega al borde de la cordura. Upa, me gustó. Por favor. Hola muchachos, me gustaría que mi anécdota quedase anónima. Tenía alrededor de 25 años, ahora tengo 46. Acababa de graduarme de la universidad y recién terminaba una relación muy intensa con la primera novia con la cual compartí casa. Estaba sin trabajo y algo más grave aún estaba pasándome. No tenía dinero para ir a un psicólogo o psiquiatra que me lo confirmara, pero tampoco era estúpido. Mi salud mental se estaba deteriorando poco a poco. Prácticamente cualquier cosa me generaba una crisis de pánico o de llanto. Había días que no podía soportar ni siquiera la voz de mi madre, menos aún la de cualquier persona. Sentía que la gente hablaba de mí a mis espaldas y tenía pensamientos fijos que no me dejaban procesar nada más por días. La cosa iba mal, pero traté de subsanar el asunto de la única forma que sabía hacerlo, haciendo ejercicio de forma casi suicida. De forma casi suicida. Y vuelta a carnero en un balcón. Nunca escuché esa forma de... Se exigía, tipo crossfit todos los días. Salía a correr al amanecer, luego hacía pesas y en las noches iba a un polideportivo de mi ciudad a practicar escalada deportiva hasta que nos corrían de las instalaciones cerca de medianoche. La escalada era un refugio excelente para mí, ya que allí nadie era normal. Tenía amigos faloperos, consumidores de merca y hongos, practicantes de cultos raros, incluso tuvo un compañero de cordada esquizofrénico. Él era tres amigos por el precio de uno solo. Chistecito. Eran gente muy divertida y también altos atletas. Entrenábamos a muerte y los fines de semana íbamos a escalar a roca natural. Sinceramente fue la mejor época de mi vida, en esa década al menos. Sin embargo, toda la alegría desaparecía a la mañana siguiente luego de entrenar, así que tenía que volver cada noche como si fuera mi medicina. Sin importar cuál cansado estuviera, a pesar de que me quedaba lejos y casi siempre tenía que volver a pie, lo cual me tomaba una hora. Para hacerme el camino más corto, solía tomar un atajo que me llevaba en medio de un barrio de alto riesgo conocido como La Boca del Lobo. Sin embargo, de tanto pasar ya era un local y siempre he tenido, por costumbre, sonreírle a la gente y saludar, incluso a los vendedores de merca que estaban en las esquinas visiblemente armados. Buenas tardes. ¿Qué tal, transa? La cortesía siempre ayuda, así sea un poco. Además, creo que ya se habían dado cuenta por mi facha de hippie que no tenía nada que pudieran robarme. El equipo de escalada que llevaba en mi mochila sí era muy costoso, pero ellos no lo sabían. Igual sería muy difícil encontrar a quién vendérselo, así que nunca tuve ningún percance con nadie de allí. Hasta que esta maldita noche de viernes llegó. La noche en cuestión. No recuerdo qué mes era. En mi país no hay estaciones. ¿Venezolano? Venezolano. Bueno, a ver otros. ¿Ecuador? No, porque hace poco, justo, igual en un show un venezolano me dijo eso, no hay estaciones en mi país y me quedó. Pero igual hay un montón, obvio. Así que el clima siempre igual. Lo que sé es que aquel viernes me quedé hasta tarde en el polideportivo porque casi todo el grupo se fue temprano a un concierto. Yo no tenía dinero para variar, así que fingí desinterés y me quedé a entrenar un poco más. Era las once y media cuando puse camino a casa. Al entrar al barrio recurriendo a mi acostumbrado atajo, un escalofrío me recorrió el cuerpo y empecé a sentirme anormalmente nervioso. Tardé unos minutos en entender la causa de mi desasosiego. Las calles estaban completamente vacías y oscuras, no había viejos bebiendo licor frente a sus casas, el puesto de hamburguesas estaba cerrado, los vendedores de marca y sus respectivos guardaespaldas no estaban en la esquina. Nada de autos en la vía, nada de nada de nada. Empecé a sentir frío e incluso me pareció ver algo de niebla a baja altura. Aquello se había convertido en un escenario de Silent Hill. ¿No vi Silent Hill? Sí. Es un videojuego que hicieron, película, donde una ciudad se cobra de niebla y pasan cosas medio terror. Bien. Silencio Hill, se cubre. Silencio Hill, muy bien. Silencio Hill. Y por primera vez sentí miedo caminando en medio de la boca del lobo. Acelero el paso y al doblar en una esquina lo último que esperaba en mi vida sucedió. Frente a mí había un toro, un toro negro gigantesco, bufando y mirándome a los ojos con la cara de un demonio salido del laberinto de Teseo. No perdí tiempo pensando qué demonios hace ese animal allí, grité como una nena. Di media vuelta y salí corriendo en dirección contraria solo para encontrar detrás de mí a dos toros más con la misma actitud. ¿Qué toros? ¡Qué carajo! No sé cómo los esquivé, pero lo hice y corrí sin rumbo fijo mientras escuchaba resonando pezuñas contra el pavimento. ¿Qué? No solo detrás de mí, sino de todas partes al mismo tiempo. Después de unos segundos eternos me detuve un momento para recobrar el aliento y tratar de orientarme porque llegado a ese punto me había internado en el barrio y no tenía idea de dónde estaba. A pesar de mis gritos, nadie se había asomado. Todas las ventanas seguían oscuras y lo peor, la niebla se hacía más espesa. Nunca en la vida había deseado tanto que al menos apareciera algún delincuente a saltarme o algo. Cuando me dispuse a seguir mi camino a alguna parte vi en la calle de enfrente un rebaño de diez toros. Circulaba como si se tratara de un mediodía en pleno llano, pampa o una publicidad de Malboro. Aquello era imposible, irreal y yo lo sabía en medio de mi terror. Volví a dar vuelta y me lancé al trote hacia donde creía, me encontraría con una avenida principal. Al cabo de varios minutos y unas cuantas calles lo logré. Salí del barrio y llegué a una avenida iluminada con autos circulando y algo de gente en las aceras. Dado el rodeo que había dado, me quedaba un largo camino a casa así que tuve tiempo de pensar en lo que acabo de vivir. Todo aquello, la niebla, las calles vacías, el rebaño de toros del infierno, debía ser una alucinación. No podía ser posible que aquello hubiese pasado realmente. Mi mente había cruzado un punto de no retorno y definitivamente había perdido la razón. Al menos momentáneamente, pensé. Me imaginé a la gente mirándome mientras yo corría gritando como un poseído, huyendo de animales imaginarios y sin ser capaz de ver a nadie. Tuve suerte que no me pegaron un tiro. Mi situación ya era insostenible. Decidí que a la mañana tendría una conversación con mi madre y le pediría ayuda. Necesitaba atención psiquiátrica de emergencia. Por cierto, casi olvido mencionar que yo no consumo ni consumía ninguna sustancia. Por aquella época bebía cerveza cuando otro la apagaba, pero esa noche apenas había tomado agua y Gatorade. Lo cierto es que llegué a mi casa y preocupado por haber perdido la razón completamente, caí en mi cama como un saco de cemento. Al día siguiente, sábado, yo estaba bastante más calmado, decidí que si bien hablaría con mi mamá sobre cómo me sentía, le pediría ayuda. Esperaría hasta después de desayunar y tomar café. Al menos me debía eso a mí mismo. Mientras me sentaba a la mesa con un par de huevos, una arepa. Ahí está. Salta de chafé. Y medio litro de café negro y sin azúcar. Tomé el periódico matutino que estaba en la mesa. Ahí va. En esos años aún salía impreso en papel y todavía acostumbrábamos a comprarlo en casa. Solo por ocupar la mente en algo empecé a ojearlo y casi me desmayo al leer una nota. Un camión remolque que transportaba reces rumbo al matadero se había volcado la noche anterior, cerca de las 10 p.m. en una avenida que iba paralela al barrio en cuestión por el que yo transitaba. Excelente. Los animales aterrados se lanzaron a las calles y al principio la gente empezó a arrearlos dentro de las casas. Supongo que para aprovechar la inesperada oportunidad y pegarse el asado de sus vidas. La policía incursionó en el barrio para evitar el robo de ganado y a cualquiera con apariencia sospechosa. Por eso las calles estaban vacías y oscuras. Yo no estaba loco en absoluto. Había sido todo real. Ni siquiera le mencioné nada a mi mamá. Terminé de desayunar y volví a mi habitación a seguir durmiendo ahora en paz, sabiendo que no estaba sufriendo de alucinaciones. Pobre chavo. Para cerrar, les cuento que los años pasaron y las cosas mejoraron. Empecé a trabajar y después de un par de crisis de pánico seria fui a un psiquiatra. Sufro de depresión y otros problemas emocionales crónicos. Pero con terapia y medicación, hoy por hoy, los llevo controlados. Al menos no era una psicosis. O algo peor como temía aquella noche. Por varios días mi vida pareció la cosa más feliz y afortunada del mundo. Gracias. Los quiero. Un abrazo. Tremenda. Tremenda. Gracias, maestro. Qué bueno que no la flashaste, maestro. Estaba re chapita. Muy importante. Igual que flash que al chabón le haya pasado todo eso y que en su mente fue, listo, estoy loco. Sí, claro. O sea, en ningún momento dijo, che, ¿qué hacen unos toros acá? Que es algo muy absurdo. El chabón dijo, estoy completamente chiflado. La perdí. La perdí. La que es de estar tan hasta las manos. Se me fue todo. Que tiene más sentido eso. Claro. Estoy visualizando Toro del Infierno. Claro, claro, claro. Muy película aparte. Y los toros del infierno es... Él ve la noticia en el diario. Y aparte que son cosas que... Él le iba a hablar con la madre, viste, que a veces te dan cosas... Te da como vergüenza contar eso. No lo cuento a nadie, no lo comparto. Lo ve en el diario y es como que... Bueno. Claro. Sí, pero yo siento que cuando dijo, vi toros, ya toqué fondo. Claro. Le necesito ayuda. Toros infernales, que me imagino que acentuados por el miedo que tenía. La niebla. Por esa niebla. Que no había nada. No estaban en su hábitat. O sea, que están como... Y si uno vio Silent Hill también. La había visto hace poquito. Y aparentemente, nada, podría ser o de Colombia o de Venezuela. Yo creo que de Venezuela. Porque el pueblo venezolano nos sigue mucha gente de Venezuela. Un saludo para el pueblo venezolano. Nos los queremos mucho. Y colombiano también. ¿Habrá gente de Colombia? Que diga abajo. Vamos para allá. Escriba abajo. Vamos para allá. Estamos cerrando Bogotá. Venezuela vamos a ir. Definitivamente ya está cerrado. Ya se están vendiendo las entradas así con la masa. ¿Qué pasó? Tenía que terminar. Bueno, voy yo. Gracias, Juanpi. Me quedé sin vos. ¿Cuál de Lumpur? Ya que estamos, vamos a estar por Perú. Vamos a ir a México. A Nueva York. ¿En serio? A Miami. ¿En serio? No, a todos lados. A Santiago. A Asunción de Paraguay. Montevideo. Punta del Este. Por todos lados vamos a estar. Internacional. Hermoso. El 2024. Año internacional. Internacional. ¿Y te puedo dar una buena noticia de yo también? Sí, obvio. ¿Qué pasó, Cristian? Nosotros nos vamos a Uruguay también. Vamos a Montevideo. Vamos a Montevideo. Con metáforas y cospeles. Con metáforas y cospeles. Así que gente de Montevideo. Vamos a un carro. En carruaje. Nosotros vamos, volvemos. Y la semana siguiente voy con ellos. En abril, ¿no? Sí. Primera semana de abril. Nosotros vamos el 6 de abril. Y después con ellos. ¿Entramos en la valija? Nos quedamos allá. Podemos hacer. Quedate una semana y compartimos allá un rato en Montevideo. Dale, me gusta. Dale, dale. Ni en pedo. Dejo de ver a mi hijo para estar con vos. Bueno, bueno. ¿Hace cuánto no pasas una semana conmigo? ¿Cuánto se le tiene? Ni siquiera tiene nada. Me conocés más a mí que él. Pero no, volviendo al tema de la anécdota. ¿Sabés que el chabón lo tenía muy a... A punta de lengua esto de confesarle a la madre que estaba deprimido, que flayaba, que tenía ansiedad. Porque, nada, fue como, bueno, ahora sí, lo tengo que charlar. Claro. Y lo propuso un tiempo más. No sé de qué laburaba. No dijo de qué laburaba, pero tuvo un par de ataques de pánico. Y tiene depresión el maestro. Nada, te mandamos un saludo, maestro. La verdad. Gracias por... Dijo que está mejor. Por abrirte y contar eso que es... Y seguí pidiendo ayuda, maestro. Toda la gente con depresión pide ayuda a gente que no le dé vergüenza, porque todo el mundo está re loco. Tal cual. Eso es algo importante para saber. Porque a veces uno dice, uh, esto me pasa a mí solo. Y la mayoría de la gente sufre un montón. Tal cual. Y todos necesitamos ayuda al tema que no todos... Como que nos animamos a decirlo también. Así que háblenlo, pidan ayuda a sus familiares, a sus amigos, a cualquier persona. Creo que, perdón, que estaba sin laburo. Creo que en un momento dice. Sí, pero dice que consiguió al final. Ah. Consiguió, tuvo un par de ataques de pánico y ahí como fue el llamado a atención y fue a... Labura de Coso de Toros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sería un buen final. En España. Coso Fantasma, está solo ahí en la casa. ¿Cómo se llama el Coso de Toros? No, lo quise decir y no me salió. ¿A mí cómo? ¿De Torero? Torero. Torero. Hay que ser Torero. Como Riquelme. Ahí va. Así que bueno, Torero. Linda, linda anécdota. Nos vamos a ir. Ha terminado anécdotas. Gracias por estar con nosotros. Saludos a los Toros. Saludos a Juan Picarbonetti, que está acá con nosotros bailando. El Torero Juan Pablo Carbonetti. Gracias, Cristi, por elegir esta anécdota tan linda. Gracias, Conrado, por iluminarnos y filmarnos. Gracias, Lani, por el gran sonido. Ah, te recomiendo Facundo Cabral, ¿eh? Es un analgésico de depresión. ¿Facundo Cabral? Sí. ¿No es una persona? Yorio era fanático de Facundo Cabral. Hola. Facundo Cabral. ¿Qué es eso, boludo? ¿Poste un medicamento? El Facundo Cabral era un payador, un músico. Ah. Qué bueno, Tato Champú. Estoy oliendo Tato Champú. Mirá. Regálale, hijo de puta. Regálale. Bueno, Facundo Cabral. Un saludo a Yorio. Me gusta estar tirado siempre en la arena. Eso también. Bueno. Vamos a terminar acá. Me quedé fuera de esto. Al final todos lo conocimos, menos vos. You're toxic. Todos progresan, menos vos. Ese. Se terminó. Hasta acá llegamos. Adiós. Charigo, gracias por leerla. 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 Gracias por ver el video.